Tu dices me pongo ranchero, por toda mi pinta de cuero Mis compas me cuidan, me tiran la esquina y la banda jamás se me agüita Vaquero mi sombrero, mis botas son de acero Aquí yo he llegado con mucho trabajo y con un flow bien pesado Ponle drop Caliente Bien ardiente Mi gente Mi plebe si se muere Un machete siempre cargo con este 24-7, le meto, le meto y bien rico lo siente Este ritmo sabrosón, pa' que baile como ño, bailando de jalón, lo gozará mejor Pa' que he visto bien, bien, bien perro en el suyo, ya lo sé Tengo ese algo, que eso no sé qué El cinturón piteado, corrido, arremangado En la bota llevo el pueblo pa' traer un flow pesado Ponle drop Caliente Bien ardiente Mi gente Mi plebe si se mueve Dices me pongo ranchero, por toda mi pinta de cuero Mis compas me cuidan, me tiran la esquina y la banda jamás se me agüita Vaquero mi sombrero Mis botas son de acero Aquí yo he llegado con mucho trabajo y con un flow bien pesado Y una vez más En la casa Chilango Style Hit Records Cooper J Dímelo Sosa Shoto pa' los Minu Pa' que baile bien, perron, ron, 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 ron Que no para el batidón, lon, 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 lon Hagamoslo de jalón, lon, 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 lon Pa' que los gozos mejoren Y nomás quito que baile bien, perron, ron, 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 ron Que no para el batidón, lon, 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 lón Hagamoslo de jalón, lon, 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 lon Pa' que lo haces mejor y no más si te cambió Vaquero, sombrero, mis botas de acero Aquí trae pecao, el flow arremangado Vaquero, sombrero, mis botas de acero Aquí trae pecao, el flow arremangado Pónmelo Chau